¡Rafalela, gorda mofletuda! ¡Muévete que bloqueas la salida de bomberos! A ver... Cuidado. Esta tarde hay cine en un castillo. Podíamos ir. ¿Y qué echan? No sé, pero les gustará que al acabar barras las cáscaras de pipas. Pues no, listo. No habrá cine porque se les ha roto la pantalla. Sí, sí. No fastidies, tío. Claro, por eso si vas tú podrían proyectar la peli sobre tu gordo culo y tendrían el doble de gente por las dos pantallas. Oye, Diego, ¿y tú qué tal? A ti te gusta esto de los viejos, ¿no? Bueno, creo que está bien, pero es tremendo verlos así. Pues a la cebacilla mantecón ale pirra, porque entre tenedor y tenedor se come medio plato de cada abuelo, tío. Luis, tío, tampoco te pases. Al fin y al cabo, se trata de ayudar y estar con esa pobre gente. Ya, ese es el discursito que nos echa el cura. ¿Acaso te parece mal? Nadie te obliga a venir. No, eh, eh, que a mí también me va este rollo. Lo único es camino, que es que me pone del hígado. Se va de jefa y tal. Qué asco. Tú no te sobres que lo hace bastante bien. Sí. Y además se ha echado de ayudante a tu adorada, Teresa. ¿Qué dices, tío? Si os vio todo el mundo andando por el pueblo. Pero si dicen que andabas a un palmo del suelo. Venga, tíos, ¿qué mierda es esa? Lo que quieras, pero Camino va diciendo por ahí que te mueres por sus huesitos. Por los de Teresa, hombre. Pero, ¿qué tendrá que ver? Y aún encima vais largando por ahí. Jope, Diego. Venga, tíos, que no hay nada. Diego, que pensé que nos lo ibas a contar. Tampoco es nada malo que le gustes a esa tía. Claro que no. Pero a ver, a ver, ¿de dónde te sacas tú que yo le gusto a esa tía? Hombre, nada más verte se te echa al cuello y te planta un besito. Un besito, no. Un besazo. Amor. Pasión. Mira, menos coñas que os estáis pasando, ¿eh? Pero, Diego, vamos a ver. Teresa es majísima. Está como un tren. ¿Qué más quieres? No sé, ¿qué quieres que haga? Pues lánzate, macho. Vale, supongamos que me lanzo, ¿vale? ¿Qué quieres que haga? ¿Que le mande flores? O que vaya a cantarle bajo su ventana. Ay, Dios mío, dame paciencia. Pero, Diego, vamos a ver. ¿No te das cuenta de que Teresa te ha preferido a ti y no a otro? ¿Como a mí? Por ejemplo. Vete a la mierda. ¡Eh, Diego, no te enfades! Me parece que nos hemos pasado un pelo. Espero que no. Irás comprendiendo la velocidad de Dios cuando pongas la mesa sin que te lo pidan. O cuando te niegues a mirar o hacer algo deshonesto. Vamos, en general, cuando hagas lo que crees que debes hacer, aunque te cueste. Y lo hagas por amor a Jesucristo. Sí, verás al Señor en esas cosas y poco a poco irás descubriendo a Jesucristo en ti. Cristo que perdona, que sonríe, que no guarda rencor, que se sacrifica por los demás, que no es fanático, que manifiesta sentimientos de paz, que ama. Ya, pero no todo el mundo lo tiene tan fácil. Los discípulos lo tenían mejor. Ellos veían a Jesús. Y yo tengo que contentarme con una estatua de madera. Bueno. Acabarás descubriendo la fuerza de la presencia de Jesús en el Sagrario. Pero por ahora te falta rodaje. En todo caso, ten en cuenta que, viéndolo sin verle, siempre hay una resistencia en la naturaleza humana a todo lo que sea total. A toda ida sin regreso. ¡Eh! Eso suena como el Señor de los Anillos. Sí, es cierto. ¿Recuerdas los temores de Frodo? ¿Y la desconfianza de muchos en que un mediano pudiera destruir el anillo? Sí, pero Aragorn cree en él y eso es lo que le da fuerzas. Sí, pero también tiene miedo de que le pase lo mismo que a Gollum. Yo admiro la lealtad de Sam. Sí, Sam es fantástico. No teme a nada. ¿Y sabes por qué? Porque no comprende la importancia de la misión. Gollum sabe mucho más de eso que Sam. Mira, Diego, no... No te sorprendas de tener miedo. Ni de que mil voces te griten que estás a punto de cometer una locura. El que no acepta el miedo no sabe querer. Eh, ahora empieza a sonar como Gandalf. No, mejor que eso, pequeño Jedi. Como Yoda. Ayudarte podría si dispuesto estuvieras. Don Jaime, usted cree que soy un cobarde. No, no más que yo o que cualquiera. Todos, todos tenemos miedo al compromiso. Pero, don Jaime, yo soy solo un crío. De lo que tengo miedo es de que sea un comecocos que me acabe rayando, ¿sabe? Bueno. Mira, tú confía siempre en Dios. Siempre. Con Él nunca tendrás miedo. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Mira, María. El asesino de la Guaraña reconoce que mató a su víctima tras una pelea. Los hijos del agresor temen ser marginados ahora por los habitantes de la parroquia. Benito Villaverde, el anciano que presuntamente causó la muerte el pasado viernes a su vecino José Marcos en dos golpes de Guaraña.